¡Ay, ay! ¡Vaya! ¡Aún no lo puedo creer! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Oh, qué rico estás aquí! ¡Qué rico! ¿Y a qué hora de hacer tu concierto esta noche? Mmm, creo que el concierto es a las ocho. ¡Ah! ¡Muy buenos días, amigos! Y bienvenidos a nuestros pocos minutos de su programa, ¿Por qué oramos? Aquí les tengo un gran músico internacional. Él ha compuesto canciones bellísimas. ¡Bienvenido, Yedix! ¡Buenos días, Mondongo! ¡Qué rico estar por aquí! ¡Por aquí se ven riquísimo desayuno! ¡Tralalalalalala! ¡Mmm! ¡Gracias, Yedix! ¡Yo soy un completo aficionado a tu música! ¡Me encanta! ¿Al final del programa me puedes regalar un autógrafo? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Por qué no! ¡Tralalalala! ¡Vaya! ¡Cuéntanos! Vemos que tienes un gran talento para escribir música. ¿Y cómo lo logras? ¡Oh! ¡Claro! Mi momento de inspiración es bonito. Un paisaje, ¿cierto? ¿Te sientas a ver el atardecer o contemplas un bonito paisaje? ¡No, Mesimo Nongo! ¡No! Mi momento máximo de inspiración es cuando me voy a dormir. ¡Bah! ¿Cómo así? ¿Y qué gracia tiene dormirse? ¡Al día anterior lo disfruto! ¡Dándole gracias a Dios por la inspiración que me da en la noche! Sí, es fácil. Pues, llevo una vida tranquila. No me gusta estresarme por nada. Pues, todos mis problemas y los que aparezcan por el camino los he entregado en la mano de Dios. Creo que debería hacer lo mismo. Mi gallina a veces me mete en unos líos. Sí, como mi oración antes de acostarme a dormir. Es... Dice en Salmo 4.8 En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Oh, la, la! Dios me da unos lindos sueños y mi descanso es total. Y cuando me va a coger el sueño, ¡puf! Empiezan a soñar lindas melodías en mi cabeza. ¡Ja! ¡Vaya! La oración compone las cosas. ¡Oh, sí! La oración es una bonita armonía. Una canción que Dios quiera escuchar de nosotros. Pues, somos sus instrumentos y cuando lo hacemos bien, Él nos deja escuchar su fantástica melodía. ¡Guau! ¡Qué de sin palabras! Bueno, Jennings, ¿podrías hacer una linda oración para despedir el programa? ¡Oh, claro, Mondongo! Pero, debo concentrarme. ¡Muy bien! ¡Oh, Padre! ¡Oh, Santo Señor! ¡Oh, Padre Santo! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Padre! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Oh, es que estaba recibiendo una inspiración nuevamente! Lo siento, Mondongo, se compone así. Oh, Señor Jesús, gracias por la vida, por la salud, por las flores, por la música, por los girasoles, por las montañas. Y te pido que le des a todos los televidentes esa inspiración divina que nos regalas a diario y de mil maneras. Que ellos aprendan a cantarte a ti, adorarte y amarte también. Y que cuando oren te conozcan más, para que ellos también escuchen tu alarga y vivas música celestial, tu dulce voz. Amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si deseas contarnos una fantástica historia de cuando oras a Dios, escríbenos a mi oración es... arroba yahoo.com ¡Dios te bendiga! ¡Oh, te voy a tocar a Remy Fasol en la menor! ¡Oh, sí! ¡Es mi canción favorita! ¡Adelante, adelante! Es un placer tener un gran cantante en el programa. ¡Oh, escuchen esa música! ¡No es bonita! ¡Oh, sí! ¡Me encanta, me encanta! Y recuerda firmar mi autógrafo. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, qué linda! ¡Ah, sí! ¡Ah!